Una parte de mí le falta luz La otra parte está totalmente oscura A una parte de mí le falta sensibilidad La otra parte es totalmente insensible Y no sirve para nada Pero tus ojos me producen tanta paz Tanta tranquilidad que no quiero dejar de respirar Por más que me trague el mar Por más que las sirenas me inviten a nadar Yo solo nago contigo Yo solo nago contigo A una parte de mí le falta luz La otra parte está totalmente oscura A una parte de mí le falta sensibilidad La otra parte es totalmente insensible Y no sirve para nada Pero tus labios me producen al besarte Tanta tranquilidad que no quiero dejar de respirar Por más que me trague el mar Por más que me trague el mar Y no sirve para nada 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 Yo solo nago contigo Yo solo nago contigo Yo solo nago contigo Y no sirve para nada Gracias.